Eso, 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 eso mismo estaba pensando. Claro, claro, claro. Ya. Claro, lo que yo le decía es que, claro, estábamos hablando del espacio generado, ¿no? Y hay una definición formal del espacio generado que era así, ¿no? Como el conjunto, la intersección de todos los subespacios que contienen al conjunto mismo. ¿Ya? Esto. Pero había un teorema, una proposición, o como quiera llamarlo, lo voy a escribir como teorema, que cuando el S es no vacío, podíamos describir el generado en realidad como el conjunto de las combinaciones lineales de los elementos de S. Ya, ese fue el teorema que le comenté. Vamos a demostrar esto. Quiero que lo piense usted. ¿Cómo demostraría esto? ¿Qué idea tiene usted? ¿Cómo podríamos demostrar algo así? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué idea se le ocurre? A ver. ¿Alguna idea? ¿Cómo podríamos demostrar esto? ¿Cómo lo partiría demostrando usted si yo le coloco esto en una prueba? Demuéstreme la veracidad de esta afirmación. ¿Cómo lo haría? ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Sí, estoy grabando. ¿Quedo atento a sus comentarios? Serviría como primero hacerlo para una dimensión, para un solo elemento. Ya. Lo que también pertenece a U. Luego, luego ese mismo S, toda la posible multiplicación para escalares y la suma entre sí, también pertenecería. Ya, sí. Dale, dale. Está bien, está bien. Claro, tú podrías... Eso es una buena idea. Cuando... Es una estrategia en general. La ley en matemáticas es bien útil. Cuando tienes un problema como bien abstracto, es bueno tirarlo como un caso más particular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Claro, precisamente, si es que el S, por ejemplo, llegase a tener solamente un puro elemento, sería el generado por un puro vector. Ya, ¿qué pasaría acá? Entonces, bueno, sería la intersección de todos los espacios que contienen ese vector. Y por este otro lado, sería todas las combinaciones lineales de ese vector. Es decir, serían los múltiplos escalares de ese, ¿no? El generado por el V. Ya, ¿cómo podríamos demostrar eso? A ver, lo vamos a hacer en este caso en particular, ¿ya? El resto se lo voy a dejar a ustedes de demostración. Fue como ejercicio, para que lo practique. Ya, vamos a hacer ese caso en particular. Simplemente ese caso en particular. De ahí va a poder usted generalizar la idea. Entonces, vamos a tomar este ejemplito en particular. El S va a ser un puro elemento. Ya, solo un vector. Entonces, acá voy a borrar esta parte. Por lo tanto, esto va a quedar así. Son la intersección de todos los subespacios que contienen al vector V. Que contienen al vector V. Y acá, en el otro lado, por lo tanto, las combinaciones lineales de los elementos de ese no es nada más ni nada menos que los múltiplos del V. Simplemente, ¿no? Son los alfa V. Con alfa en el cuerpo K. Libre. ¿Cierto? Ya. Ese es el teorema, ya. Ok. Eso hay que demostrar. Ya. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, en primer lugar, como usted imagina, tenemos que demostrar una igualdad de dos conjuntos. Naturalmente, si queremos demostrar la igualdad de dos conjuntos, uno tiene que estar contenido dentro del otro, ¿no? Cada uno viceversa. Cada uno contenido dentro del otro. Entonces, a este conjunto del lado derecho, qué sé yo, le vamos a llamar, pongámosle un nombre, pongámosle L, por ejemplo. Pues ponerle un nombre. Podría ser W, la cuestión que sea. Ya. Le llamamos E. Le vamos a llamar L, entonces. Listo. Tenemos que ver, entonces, que el generado por S está metido dentro de L y L está metido dentro del generado de S. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál inclusión cree usted que es más fácil? ¿Con cuál partiría? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Piénselo. Piénselo. ¿Cuál cree usted que es más fácil? Esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer también, ¿no? Cuando hablamos, cuando demostramos que la intersección de esos espacios era también a su vez es un espacio. Ya. Mira, tal vez está un poco perdido con lo que estoy haciendo, no sé. Como no me dicen nada, asumo que están como muy colgados, así que le voy a explicar. L es el subconjunto del espacio generado por S. A ver. Ya, tú dices que este es más fácil. Veamos. Ya. ¿Cómo demostramos esta inclusión? Repito, este de acá es el L. Entonces, hay que demostrar que todo elemento de este lugar pertenece al generado por S. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Voy a escribir por este otro lado el otro lado. Ya, el generado de S está metido dentro del L. O la definición del espacio generado. Ya, mire. Efectivamente, eso está bien. Este espacio de acá, el L, estamos claros que este L es un subespacio vectorial del espacio total V. Ya, eso en primer lugar. ¡Ah! ¡Chuf! ¡Ah, ahí sí! Este L es un subespacio del espacio vectorial V en general. ¿Ya? ¡Listo! Y como usted puede ver, este L al mismo tiempo también es un espacio que contiene al vector V. ¿Sí o no? Naturalmente que contiene al vector V porque es simplemente acá tú tomabas y alfa igual 1, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, L es un espacio que contiene al V. ¿Ya? Y como habíamos dicho, lo voy a anotar de nuevo acá arriba con color azul, el generado por el S es por definición la intersección de todos esos espacios que contienen al V. Perdón, puse L. Voy a poner U. ¿Ya? A lo que quiero decir entonces que quede clarísimo es que esta L es uno de esos U de ahí, ¿no es cierto? Es uno de esos de ahí. ¿Está bien? Porque es un subespacio que contiene al V. Por lo tanto, es uno de esos U que están incluidos. ¿Ya? Y el generado por S entonces es es la intersección de todos esos U. Por lo tanto, inmediatamente esta inclusión de acá se tiene. Es más chico. Está metido dentro del L porque es una intersección de L con algo más. ¿Sí o no? ¿Se entendió esa inclusión o no? No. La inclusión del lado derecho está clara entonces. ¿Ya? ¿Listo? El generado por S está metido dentro de L. ¿Listo? Ya es subconjunto. Porque L al tiro L es más grande. Es uno de esos espacios de ahí. Ya, perfecto. Listo. Esa inclusión está lista. ¿Cómo demostramos esta ahora? ¿Cómo lo haría usted? Para probar que L está metido en el subespacio generado. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? A ver. ¿Qué idea tiene usted? ¿Cómo demostramos que eso está metido dentro del otro? ¿No? ¿No se le ocurre cómo? Ok. Yo se lo explico. No se preocupe. Yo se lo explico. Quizás estamos muy perdidos. No sé. Cuéntenme si está muy perdido. Quizás está muy perdido y necesita que yo me detenga más a explicarle cosas. Comuníquese. Tenga un canal de comunicación. Porque si no sería un video que usted está viendo en YouTube y lo ve y sin feedback. Profe. Dígame. Lo siento que me perdí la primera parte de esto de acá. ¿El lado derecho? O sea, no. La primera parte de la explicación. O sea, como... ¿Con qué es lo que empezamos? A ver cómo no entiendo. Perdón. ¿Cómo? O sea, ¿Cuál es el problema? Ya. Queremos demostrar... El problema es este. Queremos demostrar que el espacio generado por el S es el conjunto de combinaciones lineales. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Esta igualdad de aquí. La voy a marcar con color verde. Esta igualdad de acá. Y para eso estamos viendo que ahí tenemos que demostrar doble inclusión. Porque son dos conjuntos. Uno tiene que estar incluido dentro del otro. Ya. Gracias. ¿Qué me dijeron en el chat? Habría que demostrar que el espacio generado por S es el subconjunto de L. Mire. Le explico. Le explico. Para demostrar que L es el subconjunto del generado por S para demostrar esto lo que vamos a hacer claro, mira. Tú tomas cualquier elemento de acá y vamos a ver qué está acá adentro. ¿Ya? Tú tomas cualquier alfa V que pertenece aquí. ¿Ya? Ya. Puede ser alfa V. ¿Le parece que va a vivir en esta intersección? La respuesta es sí. ¿Por qué? De nuevo. El generado por S está formado por una intersección de puros espacios que contienen al V. Entonces, el alfa V que es este elemento que yo tomé para cualquier alfa este elemento pertenece a todos los espacios que contienen al V. que contienen al V porque son espacios vectoriales. ¿Cierto? Esto es muy similar a lo que hablamos ayer cuando hablábamos de la intersección de espacios en general. ¿Por qué la intersección de espacios es un subespacio? Es muy similar. Entonces, este elemento alfa V que yo tomé en el L pertenece en realidad a cualquier U que contenga al V. Si pertenece a cualquier U entonces alfa V va a pertenecer a la intersección de todos estos U que son subespacios que contienen al V. ¿Y eso significa que el L es subconjunto del otro? ¿Sí o no? ¿Me sigue la idea? ¿Y ahí estamos listos con el teorema? Pues ahí están las dos contenciones demostradas. ¿Le queda alguna pregunta o no le queda o se entendió? ¿Alguna duda? Profesor, yo llegué medio tarde así que tampoco entendí muy bien el teorema. Estamos intentando probar que el conjunto generado es igual a... Sí. Sí. Queremos... Acá, esta flecha que está marcada con verde bien gruesa aquí. ¿Ya? Queremos demostrar que el espacio generado es igual al conjunto de combinaciones lineales. ¿Ya? Porque el espacio generado lo definimos como una intersección, pero en realidad es una equivalencia de que estas cosas son la misma. Ya. Salud. ¿Lo ves? No, pero no acabo de entender que el conjunto generado por S es igual al conjunto de combinaciones lineales de los V son del V grande, del conjunto V. No, no, perdón. Ya, así que eso me faltó aclarar. Tienes razón. Lo que pasa es que el S estoy tomando un caso especial. Estoy tomando un caso especial solamente para simplificar el argumento. El S es el generado por un puro vector, que es el V. O sea, no es el generado, es un puro vector, es el conjunto formado por un puro vector, que es un V. Un V fijo que está pertenece al espacio. Claro. Entonces, la segunda parte de la ecuación es el L y queremos probar que L es igual al conjunto generado por V. Ah, ya, estaba considerando un caso especial. Sí, 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 sí. Exactamente. Y el caso general sería alfa sub 1 por V sub 1 más alfa sub 2 por V sub 2, etc. Sí. El caso general es lo mismo. Por eso yo le decía, le voy a mostrar solamente este caso particular, porque el caso general es lo mismo. El argumento es igual, solo que se escribe un poco más largo. Ya, ¿más preguntas? Yo no entendí la parte en verde oscuro. ¿Cómo? Yo no entendí la parte que está en verde oscuro. te lo explico. Claro, porque insisto que son dos contenciones, ¿no? La contención del lado derecho espero que haya quedado claro. La contención del lado izquierdo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Voy a escribirlo o no. Voy a escribirlo o no. Escucha, borré la línea en el portal. Escribirlo o no. Ya. De nuevo, tú tomas cualquier... Queremos probar que el L, que es este espacio de acá al lado derecho, ¿cierto? Las combinaciones lineales de los elementos del V, perdón, que son estos alfa Vs, estos del L, queremos probar que ese conjunto es igual, está contenido dentro del otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, tomé cualquier elemento que iba en este conjunto. Entonces, sea alfa V un elemento arbitrario del L. Listo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? para cualquier espacio vectorial, subespacio del V, tal que contenga el V pequeño, perdón, tal que contenga el V pequeño, se tiene que este elemento que yo tomé, alfa V, va a pertenecer a ese U. Cualquier subespacio que contenga el V, va a tener al alfa V. ¿Ya? Porque son espacios vectoriales, si tiene un elemento va a tener todas sus combinaciones lineales, en este caso son los múltiplos escalares de ese V. Por lo tanto, cualquier elemento que está acá, cualquiera de esos subespacios tiene a este alfa V, por lo tanto, esto implica naturalmente que el alfa V va a pertenecer a esta intersección, pues si pertenece a todos, a cada uno de estos U, tiene que pertenecer a su vez a la intersección. Que esto es, por definición, es el generado por el V. Por definición, eso es así. En consecuencia, si yo tomé cualquier elemento arbitrario, el L va a ser subconjunto generado por el U. ¿Está bien? ¿Ahí sí está más claro? Ahora sí me va a ser claro. Es básicamente que como es la intersección, tenemos que hacer la forma de que se cumple para todos los U. Sí, exactamente. Claro, porque... Exactamente, ese comentario se lo había comentado ayer, vamos a volver a repetir eso, claro, porque como quiero probar que se cumple para la intersección, tengo que comprobar lo que se cumple para todos, sin excepción, para todos, todos, todos. Tal cuantificador ahí... Me faltó asimilarlo. ¿Qué? ¿Qué me faltó asimilar ese comentario? Ah, ya no, está bien, está bien, no se preocupe. Claro, esa es la base que está detrás, pojo, ¿no? La intersección está asociada con el para todos, de hecho. Claro, ese es lo que está detrás, 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 detrás. Ya, ese es el argumento, entonces, bueno, ahí a usted le va a tocar generalizar ese teorema porque ahí lo hicimos por un caso especial, insisto. Y ahora lo que tengo que hablarle es, también se lo había adelantado un poco ayer, pero ahora lo vamos a formalizar que es la suma de espacios. Mejor dicho, más bien, lo voy a poner aquí con rojo, en realidad es la suma de subespacios. Mejor dicho, con subespacios. Ya, esto lo han visto anteriormente en sus vidas. Si yo tengo un espacio vectorial K, un K espacio vectorial, mejor dicho, cualquiera, ya, un K espacio vectorial cualquiera, y tengo dos subespacios, U y W. Ya, tomo dos subespacios cualquiera del V. Ya, yo puedo definir entonces la suma de estos espacios, U más W. ¿Cómo se define la suma de estos espacios? ¿Qué cree usted? ¿A eso se refiere, no? ¿Qué cosa, perdón? ¿A la unión? No, precisamente. No, precisamente. Usted sabe que los vectores se pueden sumar, eso ya lo sabemos. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sumar espacios, sumar espacios, no unir espacios. Ayer, ¿se acuerda que ayer le había comentado que la unión no se porta bien con la idea de ser un espacio? Esto es otra cosa, esto es sumar, no unir, ¿ya? ¿Cómo se define la suma de espacios? Como un espacio con todas las combinaciones lineales de los vectores de U y W. Sí, de hecho sí, pero es mucho más simple, se puede escribir así simplemente, es el conjunto formado por las sumas U más W, con U en U y W en W. Eso es todo. Ese es un espacio nuevo, es un conjunto nuevo que está formado por la suma de los elementos de cada uno. Eso se llama el espacio suma, ¿ok? En primer lugar se llama espacio suma porque esto es un subespacio vectorial nuevo, ¿no? Eso es una una proposición. Proposición. Propiedad de esta cuestión. Inmediatamente la primera propiedad que usted puede observar al tiro rápidamente es que este nuevo objeto que formamos, este espacio suma es un espacio. ¿Ya? Es también al mismo tiempo. Si el U y el W lo son, la suma también va a ser un subespacio vectorial. ¿Ok? ¿Cómo demostramos esto? ¿Cómo demostramos esto? Profesor, la definición de eso, la suma está solo bien definida cuando son dos subespacios del mismo espacio más grande. Sí, del mismo espacio más grande, sí. ¿Solo ahí está bien definida? Sí. Después existe algo, otra cosa, está bien la pregunta, existe, hay una, hay una suma que se puede hablar de sumas de espacios que no son parte del mismo, pero eso lo veremos mucho más adelante. En este caso el U y el W son subespacios del mismo grande, ¿no? El mismo W. ¿Cómo demostramos eso? Como dice en el chat, claro, tiene que usted usar el criterio que ya hemos hablado varias veces. Si queremos probar que algo es subespacio, bueno, usted tiene que probar con el criterio de nuevo, repito, ¿cuál es el criterio? Primero, ver si es que la cuestión es no vacía, segundo, ver que es cerrado para las combinaciones lineales, y ambos casos lo van a cumplir, efectivamente que sí. Ya, entonces efectivamente esto es un espacio, ¿ok? Fíjese que este espacio, el U más W, es un espacio que es más grande, yo partí de dos, del U y del W, y creé algo que es más grande, mire, le voy a hacer un diagrama de hecho. Voy a borrar esto, que, no, no, mejor no lo borro, lo voy a dejar escrito. Segunda parte de la observación, esto es la observación número uno, observación número dos, este espacio, U más W, es un espacio que es más grande que el U, y al mismo tiempo es más grande que el W, ¿sí o no? esa flechita significa que lo contiene, ¿vale? Ambos son subespacios del otro que es más grande. ¿Eso es claro o no es claro? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Es un espacio más grande, ¿bien? la suma entonces me da un espacio más grande. Profesor, dígame. Debo entender que esa, usted dice que esas flechitas significan contención. Sí. Esa línea, pero es una notación estándar. Sí, de hecho sí, porque esta es una notación de diagrama, de diagrama algebraico, mire, le voy a mostrar la otra parte, porque después esto también se hace hacia abajo y acá hablamos de la intersección, que ya habíamos comentado anteriormente que la intersección también es un subespacio, también. Entonces esto hace un diagrama de diamante, como usted puede ver, de cuatro cositas. Estos diagramas son súper típicos en el álgebra, se los va a encontrar un montón de veces, de a poquito en sus cursos superiores, muy usuales. Le muestro esto, porque claro, desde dos podemos generar uno que es más grande y uno que es más chico. ¿Sí? De estos dos partizan uno más grande y lo general y salió uno más grande y uno más chico. Pero importante es que acá tenemos la intersección, acá tenemos la suma y por otro lado está la unión que le habíamos comentado antes que esto no es un subespacio en general, ¿ya? Lo bajan entre paréntesis, porque esto no es un subespacio en general, como habíamos comentado. Ahora, este naturalmente que es un conjunto, pero no tiene la estructura de espacio vectorial. Aún así, este espacio, o sea, perdón, este conjunto iría, si es que lo metiéramos en el diagrama, iría aquí, porque también es más grande que el U y el W, ¿cierto? Sería más grande, aunque no es un espacio, pero sería más grande. Entonces, la pregunta es ¿qué relación? Quiero que piensen esto. ¿Qué relación hay entre estos dos? ¿Qué cree usted? Los dos, estos dos cosas que estoy marcando están por arriba del U y el W, ¿ya? ¿Qué relación cree usted que hay entre esos dos objetos? O sea, es que en la unión como que no se pueden mezclar, en cambio las sumas sí se mezclan unos valores con los otros. Exactamente. Entonces, ¿qué cree usted que pasa? Están emparentados, eso quiero que vea por qué. La unión está contenida en la suma. La unión, ya, perfecto, eso está así, y como dijeron en el chat, está bien. Este conjunto es más grande, efectivamente. Insisto, esta unión no es un espacio vectorial, pero sí es un conjunto importante. Este está metido acá adentro. Pero hay una relación más fuerte todavía porque exactamente lo que decía la compañera, aquí adentro, en el de abajo, en la unión, están como los elementos de las dos cosas, sin embargo, en la suma están las combinaciones de esos elementos, ¿ya? Insisto, en el de abajo están como los objetos solos, pero en el de arriba están las combinaciones de ellos, entonces, por eso es más grande. ¿Qué relación hay entonces en estas dos cosas si usted se da cuenta? Si acá están los elementos y acá están las combinaciones, ¿qué va a pasar con eso? La suma es el espacio generado de la unión. Eso, exactamente. Exactamente, esa es la proposición. La suma es exactamente igual al generado por la unión. Esto es así. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante porque, repito, la unión no es un espacio, ¿ya? Pero, desde la unión tú puedes generar un espacio y ese espacio es re importante que el espacio suma, de hecho. Demostración ejercicio para usted. ¿Ya? Con lo que acabamos de demostrar anteriormente con este criterio de las combinaciones lineales yo creo que le va a salir al tiro el ejercicio, ¿ya? No se va a demorar nada en hacerlo. No se va a demorar mucho. Profe, una pregunta. ¿La proposición es como una definición? Ah, ya. No sé si la han hablado. Ya, igual es una buena pregunta. No sé si la han hablado de qué es una proposición porque en matemática a ver, un momento. Esa es una muy buena pregunta. Que trasciende la matemática no solamente relacionada con el álgebra lineal que estamos hablando ahora. En matemática siempre se ocupan cosas que son definiciones, ¿cierto? Tenemos teoremas, tenemos proposiciones, tenemos lemas, tenemos corolarios. No sé si está claro qué son todas estas cosas. ¿Qué son? Esto aparece todo el rato. No sé si los conoce todos o sabe qué significa cada cosa. ¿Todos saben qué significa cada cosa ahí? O sea, me parece que un lema es como un caso particular de un teorema y un corolario es una consecuencia de un teorema. Ya, perfecto. Sí, está bien, hay que aclarar esas cosas, está bien. y las proposiciones no sabría, las definiciones son conceptos fundamentales. Claro, sí, está bien, está bien. Esto que está escrito acá, esto de acá es una proposición, ya, este de aquí, cuando lo escribo prop, esa es una proposición. A veces también prop también significa propiedades, pero esta palabrita en general no la ocupamos tanto en matemáticas. En general, esta, si usted le colocan prop, se refiere a proposición, pero muchas veces estas dos cosas igual son lo mismo, así que podemos entenderlas como la misma cosa. Proposición y propiedades. Una proposición, no, primero, necesito explicarle lo que es un teorema. Esto ya, yo creo que usted ya sabe lo que es un teorema. Un teorema es una verdad matemática, ¿cierto? Es una verdad que se puede justificar. Esto es una verdad en la cual tú puedes exhibir una demostración, que es un argumento matemático para reafirmar la veracidad de esta afirmación. Eso es un teorema. Listo. Una proposición, una proposición es lo mismo que un teorema, es exactamente lo mismo, solamente que tiene como una jerarquía menor. ¿Ya? Entonces, uno habla de proposiciones cuando se refiere a teoremas que son como menos importantes. Eso es todo. ¿Ya? Es un teorema. Por lo tanto, es una verdad que se puede demostrar. No es una definición, no es un concepto, no sé, no es un ejemplo, es un teorema, pero que tiene como un peso menor nomás. Por eso cae en otra categoría como de proposición. En realidad, todos son teoremas. ¿Ya? Dígame. ¿No es lo mismo entonces que una proposición en lógica? No, para nada, no es lo mismo, no. No, 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 para nada. No, no, esto es otra cosa. También cuando a usted le mencionan propiedades de objetos, también, pues, son proposiciones, porque son propiedades que son cosas que se pueden demostrar. ¿Ya? un lema un lema en matemáticas, un lema es un teorema también, también es un teorema, también es una verdad que se puede justificar, pero es un teorema previo para demostrar otro. ¿Ya? Un lema, entonces, es un resultado que se puede argumentar, pero que sirve para demostrar otro de mayor peso. ¿Ya? Es como un paso previo para demostrar otra cosa, eso es un lema. Y un corolario, por último, como decía el compañero, eso está muy bien, un corolario es una consecuencia de un teorema, que también es otro teorema, realmente todos esos cuatro que están enmarcados son puros teoremas, todos, pero reciben nombres especiales porque se refieren como distintos contextos, ¿Ya? ¿Se entendió? Ahí tiene proposición, teorema, lema, corolario. Y bueno, una definición, esto no creo que sea difícil de entender, pues una definición no es ni verdadera ni falsa, una definición es una cosa que uno coloca en la mesa para darle existencia a un objeto, ¿no? eso no tiene argumentación, pues eso es así, lo defino así, yo puedo definir cualquier cosa como se me antoje, ahí la matemática es totalmente libre, ¿no? ¿Perdón? Yo puedo definir qué sé yo, voy a definir este objeto, voy a definir estrellita como, voy a definir estrellita como, qué sé yo, el logaritmo de, no sé, voy a inventar alguna cosa, seguís cubo, le voy a poner estrellita, ahí uno, la matemática en ese sentido es totalmente libre, un espacio de libertad absoluta, ya todo el resto se rige de acuerdo a estas leyes de verdades, ¿no? de teorema y proposiciones de más corolarios, me preguntan también qué es un axioma, no sé si sabe lo que es un axioma, también una muy buena pregunta, esto es otra cosa también parte del vocabulario matemático de lo que es un axioma ¿saben lo que es un axioma? me estoy yendo del álgebra lineal pero igual es importante que sepan estas cosas son características como muy fundamentales de lo dentro de algún tema por ejemplo al principio de mate 1 nos definían como los axiomas de orden como lo esencial para partir a dar otra definición claro eso es como dicen claro como están diciendo en el chat y como dijeron acá también exactamente eso es son las reglas fundamentales básicas básicas en el sentido de basal como que sostiene a todo lo demás eso es un axioma un axioma en realidad que es un axioma es claro podemos entenderlo como reglas pero que son las reglas son verdades irrefutables son verdades que no son no se pueden justificar no se pueden demostrar son verdades porque sí solamente a diferencia de un teorema que tiene una razón de por qué es verdad un axioma no es porque es y ya ¿está bien? los axiomas efectivamente dentro de una teoría matemática un axioma es lo que está en la base es la raíz de un árbol ¿ya? cuando por ejemplo como me dicen acá en mate 1 ustedes hablan de los axiomas de orden los axiomas de los números eso está en la raíz del arbolito todo lo demás se va construyendo desde arriba de eso estas son las únicas cosas en matemáticas que como que no se pueden argumentar solamente son porque son y ya todo lo demás tiene una explicación ¿cierto? eso es un axioma por eso se consideran como reglas fundamentales porque todo lo demás nace desde ahí ya profesor dígame ya que estamos en este tema yo tengo una duda respecto a la relación entre los términos axioma y propiedad usted dice que una propiedad es un teorema sí ya es que dependiendo de la fuente por ejemplo los este los axiomas de grupo o de como se dice o de orden se pueden encontrar con el nombre de axioma o con el nombre de propiedad claro entonces ahí ya propiedad no significaría un teorema sí tiene razón hay algunos autores que ocupan eso como axioma como sinónimo no es verdad pero en general no no debería hablarse así ya está bien ahí hay como abuso de lenguaje igual está bien por ejemplo esto es una propiedad por ejemplo que no es un axioma que todo número multiplicado por cero es cero por ejemplo para todo número real si tú lo multiplicas por cero eso es cero eso no es un axioma eso es una propiedad claro ya y se puede demostrar cierto tiene una argumentación eso realmente es un teorema sí pero si fuera la la propiedad distributiva entre comillas sería una axioma eso es una axioma sí claro ya comprendo súper bueno cualquier pregunta que tenga me dice nomás está bien esto es importante para su carrera porque va a trascender a todos los cursos cultura matemática está bien a ver vamos a hacer un ejercicio a ver un momento vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer lo siguiente determine ejercicio determine un conjunto generador para el siguiente espacio y a este va a ser el espacio las matrices de 2x2 que son simétricas quiero que hagan este ejercicio encontrar un conjunto generador para las matrices simétricas de 2x2 todo el mundo sabe cómo hacer esto si no sabe me pregúnteme nomás va a estar con el clip como el generador por un vector o hay que hacer más pasos más formales pero el tema es cuál es ese vector tenéis que explicitarlo ya igual igual va a tener que calcularlo este es un ejercicio de cálculos aquí no hay que demostrar nada esto es calculístico porque el problema que estoy teniendo es que sé cómo hacer los ejercicios pero no sé cómo hacerlo con la formalidad necesaria para que cada paso esté bien justificado y esas cosas por eso se lo voy a mostrar le voy a dar un tiempito ahora para que lo haga usted lo intente y lo voy a hacer yo en un ratito para que vea cómo lo escribo yo vale vale gracias Gracias. Ya veo que Sebastián ya terminó. ¿Cómo van? Tentjónilega ekki að sér. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A mí no me dio eso. Lo de Sebastián, la segunda matriz no estaría incorrecta. Vamos a verlo, vamos a verlo, ¿vale? No se preocupe. Lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora, no se preocupe. Ya, queremos encontrar entonces un conjunto generador para esto. Que es el espacio de matrices simétricas de 2x2. Ya, el espacio de matrices simétricas de 2x2. ¿Cómo le encontramos el conjunto generador? Entonces, solución. Ya, como tú sabes, las matrices simétricas de 2x2, bueno, en general, las matrices de 2x2 son así. A, B, C, D. Y para que sea simétrica, entonces, tiene que cumplir que A, B, C, D es lo mismo que A, C, B, D. Para que sea simétrica tiene que cumplir eso. Lo cual implica que las variables ya no son del todo libres, ¿no es cierto? O sea, vas a tener que el A vale A, que eso no me dice nada. Que el B vale C, que ahí hay una regla. Que el C vale B, que es la misma anterior. Y que el D vale D, que tampoco me dice nada. Por lo tanto, las matrices simétricas, como usted ya debe haber adivinado. Las matrices simétricas lucen así. Lucen de esta forma. Como A, B, D, y acá otra cosa. C, por ejemplo. ¿No? Tienen esa pinta. Necesariamente tienen esa pinta. ¿Ya? Entonces, en realidad, las matrices simétricas no tienen 3 letras. Perdón, 4 letras como las originales, sino que tienen 3 nomás. Entonces, desde aquí, ¿cómo puedo encontrar un conjunto generador? Separando las cosas. Separando las cosas. ¿Cómo así? Vamos a hacer una descomposición de esto en matrices fundamentales. ¿Ya? Entonces, toda matriz A, insisto, toda matriz A del espacio de matrices simétricas tiene esa pinta. A, B, B, C. Entonces, yo lo puedo esto descomponer así, como A por la matriz 1, 0, 0, 0, 0, más B por la matriz 0, 1, 1, 0, más C por la matriz 0, 0, 0, 1. Y ahí se da cuenta que acabo de hacer una descomposición en matrices simétricas. Hice una descomposición lineal, de hecho. Eso es una combinación lineal de matrices simétricas. Entonces, estas tres matrices que aparecieron, esas, y que escribieron ustedes en el chat, está muy bien, esas tres matrices generan el espacio completo. Inmediatamente es así, porque acabo de demostrar que todas las matrices simétricas de 2 por 2 se descomponen y se escriben en combinación lineal de estas tres. Entonces, el espacio generado por estas matrices 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y la otra 0, 0, 0, 0, 1. Este espacio generado es exactamente el de matrices simétricas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Clarísimo, estaba pero muy claro así No podría estar más claro así A ese nivel, ¿no? Excelente Así me gusta, muy bien Excelente, excelente Profesor Dígame ¿Cómo para una evaluación Un desarrollo como el que está en la pizarra ¿Sería suficiente o habría que Demostrar la contención de uno en otro? No, no, así está bien No, eso es suficiente ¿Por qué es suficiente? Por el teorema que acabamos de ver antes Ese teorema que decía Que efectivamente el espacio generado Son las combinaciones lineales De hecho estamos usando ese resultado Lo estamos usando acá De hecho Mire, le voy a hacer otro juego ahora Para ver si le hace sentido Lo que voy a hacer Este espacio entonces Repito, este espacio es Idénticamente es el de las simétricas Ya, voy a hacerle una reglita ahora A ver si me creo o no Lo que voy a escribir Le voy a hacer la pregunta ¿Qué pasa si ahora le agrego otra matriz? A esto Le voy a agregar esta matriz Le voy a agregar esta matriz 0, 1, 1, 1 Esta matriz Ahora este espacio de acá ¿Le parece que es igual el mismo o no? Sí, es el mismo ¿Por qué? Porque el asumo del segundo con el tercero Eso, excelente Excelente Haber agregado esta última matriz No aporta nada ¿Sí? Porque esta matriz Se obtuvo de estas dos anteriores ¿Sí? Sí Como ya es una combinación lineal De las dos anteriores El espacio generado No va a ser distinto Va a ser el mismo de hecho ¿Ok? Es totalmente igual No se ve absolutamente nada alterado Por el contrario Si ahora yo tengo este espacio Ya que el mismo que habíamos encontrado al principio Este espacio de aquí Ya Vuelvo al principio Tú tienes ese espacio ¿Qué pasa si ahora yo saco una matriz? ¿Qué pasa con este espacio generado ahora? ¿Será el mismo que antes o no? No, es más pequeño Más chico, ¿cierto? Este no es igual ¿No? Ahora ya le saqué un Cuando le sacáis una matriz A este de acá En este ejemplo en particular Este espacio ya no es el mismo De hecho es más pequeño Ya no son todas las matrices simétricas ¿No? Te va a dar otra cosa Eso que estamos haciendo ahí Ese juego de agregar y quitar Tiene que ver con algo Que usted ya puede estar intuyendo Quizás Que se llama Bases y dimensión ¿Ya? Tiene que ver con ese concepto Que usted ya Algo debe sonarle Desde los cursos anteriores Cuando hablamos de bases Y dimensiones Ya no nos queda mucho más tiempo En la clase de hoy Pero Le voy a comentar más o menos Para que usted entienda Que en simples palabras ¿Qué es una base? ¿Sabe usted qué es una base? Es un conjunto de elementos Que generan un espacio Y deben ser linealmente independientes Eso Si no Está muy bien El concepto de dimensión Lo vamos a tener que ver después Porque Para eso tenemos que entender bien Lo que es una base Primero Ya entonces Dimensión Paso previo Se necesita entender Lo que es una base Para entender lo que es una base Necesitas dos cosas Generar Ya lo hemos conversado Y otra cosa que se llama Independencia lineal ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Eso no lo hemos conversado todavía Independencia lineal Cuando hablamos de que vectores son Linealmente independientes O linealmente dependientes ¿Se acuerda qué significa eso? Por ejemplo Primera cosa Decimos que Los vectores V sub 1 Hasta V sub n Son Linealmente independientes ¿Qué significa eso? ¿Cómo se define esto? Dos puntos Y ninguno se puede formar Por los otros Ya muy bien Muy bien Dice Benjamín ¿Qué pasa si le ponemos Abogados ¿Era eso si se suma? ¿Era cero sus escalares? Sí Exactamente Eso es Claro Lo que dice la compañera Está muy bien Es que Ninguno de estos vectores Se puede escribir Como combinación lineal De los otros Eso no es posible ¿Ya? Por eso se llaman independientes Porque es como que Ninguno depende del otro No son totalmente apartes En otras palabras Eso formalmente Se escribe así ¿Ya? Sí Son linealmente independientes Entonces sí Yo logro hacer Una combinación lineal De estos vectores Alfa 1 V1 Hasta alfa n V sub n Y eso lo puedo igualar a cero Al vector nulo Esto implica Necesariamente Que todos los escalares Tienen que ser el nulo No hay otra opción Eso significa Independencia lineal Esa es la definición formal ¿Ya? Pero en palabras simples Es lo que le decía Claro Ningún vector Se puede escribir En combinación lineal De los otros Eso es Por el contrario Cuando los vectores No son linealmente independientes Hablamos de linealmente Dependientes Entonces la segunda definición Es esta Decimos que Los vectores V1 Vn Son linealmente Dependientes Si Son linealmente dependientes Si cumplen lo contrario Es decir Que al menos Uno de ellos Se puede escribir Como combinación lineal De los otros En otras palabras Es lo mismo Si Yo logro hacer Una combinación lineal A cero Entonces Al menos Uno de ellos No nulo Existe Algún Alfa i No nulo Tal que Esta combinación lineal Si se me hace cero Con alguno De esos Escalares No nulo Ya es la negación De hecho es la negación De lo que está Anteriormente ¿No? Es tener Igualdad a cero Con algún escalar No nulo Es lo mismo Uno es la negación Del otro Ya ¿Está claro esto? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo Se acordaba De estas definiciones? ¿O quizás Nunca se las mencionaron? No sé si les sonaba Yo creo que sí Ya super Ya pues espero Que no sea nada nuevo Porque bueno Lo vamos a seguir Trabajando Y esto Insisto Este es como El ingrediente Fundamental Para poder definir La base ¿No? Que es un concepto Que nos va a importar Mucho En todo el curso En realidad Cuando hablemos De bases Y después Podemos hablar De dimensiones También es un Un concepto Re importante Ya Entonces La próxima clase Vamos a hablar De bases Dimensiones Y bueno Le voy a dar Ejemplitos De conjuntos Linealmente Independientes Dependientes Vamos a hacer cálculos De bases Etcétera Todo eso Que viene ahora Ya Estamos en la hora No sé si tiene Alguna última pregunta Que me quiera hacer Si no Quedamos aquí Yo le quería preguntar ¿Cuándo va a subir Las clases? O si las está subiendo ya Ya las estoy subiendo Sí Claro Ah ya eso está en aula ¿No es cierto? Sí Está todo en el aula Sí Ok Gracias profe Ya de nada ¿Alguien tiene alguna Otra duda?